Al sonido de los cuetes, tronando la igre, puto sistema, la misma tranza, las viejas mañas, mi grito al cielo, escucho balas, me tiro al suelo, no tienen dueño, en un intento le rezo al cielo, muriendo pa'l infierno, recuerdo los pecados, no estoy salvado, ni tu tampoco, me muero y vas conmigo, directo por tramposos, culeros, puercos, quieren mi feria, el corrido de mi tierra, el sarape de la azteca, el puente cachas de oro, mis balas te atraviesan, calaveras roban tu alma, la sangre de tus venas, la muerte a mi lado. Al sonido de los gritos, la gente corre, balas que vuelan, a las del diablo, la muerte no te deja, monta tu arcángel, no me mires a los ojos, no quiero tu recuerdo, locos poseídos por el miedo, tirados los montones en concreto, haz lo discreto, termina el cuento, tu vas pa'l cielo, yo pa' hacer eso, me quedo enfermo. Al sonido de los cuetes, tronando la igre, puto sistema, la misma tranza, las viejas mañas, mi grito al cielo, escucho balas, me tiro al suelo, no tienen dueño, en un intento le rezo al cielo, muriendo pa'l infierno, recuerdo los pecados, no estoy salvado, ni tú tampoco, me muero y vas conmigo, directo por tramposos, culeros, puercos, quieren mi feria. Que a ti es mi tierra. Cana tierra azteca.